Buenos días, yo me llamo Celeste Hontón, soy alumno de la clase de primero bachillerato tecnológico SEDME. Hoy voy a presentar la secuencia Croato, una historia de mezclas culturales, sesión 2, página 70-71. Chino-Cubanos, una historia viva, problemática. ¿Cómo he contribuido a la historia a un mundo hispano? Multicultura, eje 1, identidades y intercambios, eje 8, territorio y memoria. Mejora tu reacción. Relacionar cada palabra con su contrario. El contrario de mayoría es minoría. El contrario de empobrecer es enriquecer. El contrario de afortunado es desafortunado. El contrario de mayoría es minoría. El contrario de empobrecer es enriquecer. Quedarse es macharse. El contrario de sueño es realidad. ¿Planto? Con su